Otro subtema de esta mañana, tal vez no sea tan conocido por ti, pero esta es una de las enfermedades respiratorias de origen autoinmune más frecuentes, se llama fibrosis quística, también se le conoce como mucovisidosis, hambres raros, ¿verdad? Bueno, tradúcelo siempre que escuches hablar de fibrosis, traduce cicatrizaciones en donde sea el daño, en este caso otra vez en el pulmón, pero aquí no es solamente en el pulmón, aquí es un daño más generalizado en el cuerpo y se llama mucovisidosis porque es, haz de cuenta, muco te da la idea de moco y visido daría la idea de viscoso, es decir, como moco pegajoso. ¿Qué es esto? Pues es un problema genético que se hereda, daño a nuestro ADN, donde ciertos genes que regulan el funcionamiento de ciertas glándulas, sobre todo exócrinas, esto es, glándulas que producen líquidos, sustancias que no van a dar a la sangre, sino tienen su propio conducto para hacer el funcionamiento. Por ejemplo, el páncreas es un órgano mixto, por un lado es endocrino o endocrino porque produce la insulina que va al viejo sanguíneo y de ahí la insulina nos ayuda a que la azúcar que está en sangre pase a las células y pueda ser aprovechada como el producto que nos va a dar energía con la mitocondria. Pero también el páncreas tiene una parte donde genera sus propias hormonas y enzimas para ayudar a la digestión. Cuando no funciona esa parte del páncreas no produce las enzimas que ayudan a mejorar la digestión y por lo tanto siempre se asocia en este problema con mala absorción. Así que se da desde niños, entonces ven a estar pequeña, se ve medio desnutrida precisamente porque no está funcionando bien su sistema digestivo, mucho tocado el páncreas y no está aprovechando lo que come, va de largo a la cocona. Los pulmones también empiezan a tener mucho poco adentro, se empieza a cicatrizar y empieza a perder función del pulmón. Y otras glándulas, desde las glándulas sudoritas, que es las que producen el sudor en la piel, las glándulas sandales. Entonces tienen un problema, digamos que se manifiesta en todo el sistema corporal y mayor énfasis en problemas respiratorios. Son personas jóvenes, niños que están más predispuestos a tener infecciones pulmonares graves y finalmente pues mueren muy jóvenes. ¿Qué hay detrás de eso? De nuevo, hay un estrés oxidativo, el problema genético está haciendo que también los antioxidantes naturales del cuerpo no funcionen, se oxidan las células, esto provoca inflamaciones y todas estas manifestaciones que he comentado y todo está involucrado otra vez de nuevo el glúteo. Un artículo que partí esta mañana con ustedes es cómo la suplementación diatética puede ayudar a estos pacientes de los que he comentado reciente. Este estudio no es nuevo, es de 2010. Larry Lanz, un médico pediatra especializado en pulmón en la Universidad de McGill en Canadá, comenta. Ya la desnutrición de la fibrosis quística está muy documentada, hay una inflamación pulmonar crónica y estrés oxidativo. Él ha usado proteínas de suero que tienen alto contenido de aminoácidos que tienen azufre, por eso dice grupo sulfido. Traduzca hace mucho de ello en cisteína que les comenté hace un momento y estos suplementos tienen la capacidad para ayudar al cuerpo a producir el glúteo y esto produzca una reducción de ese estrés oxidativo que está causando el glúteo. Y él comenta que se ha demostrado ya desde el 2010, comentaba él, que esta suplementación con suero mejora los niveles de glutatión y esto puede favorecer la mejoría en los pacientes con fibrosis quística. Y este artículo justamente lo probó, probaron niños, jóvenes, adultos también y dosis diferenciadas, 20 a 40 gramos y observaron cómo efectivamente todos los síntomas mejoraban y pues es un coadyuvante. Pues buena nutrición conteniendo cisteína especialmente hace que el cuerpo reaccione, produzca glutatión y glutatión ayuda a mejorar los síntomas.